Hay gente que utiliza a Dios cuando está haciendo daño, cuando pone a Dios en medio, cuando ha sido de lo peor, de lo más malo. Y como dicen que pueden transmitir cosas muy fuertes y malas y ponen a Dios en medio. Ahí yo creo que no. Vamos a buscar en la vida quizás las energías o el universo, porque Dios es nuestro rey, es el papá de todos nosotros. Y como es un rey, nosotros somos unos príncipes. Para sacar y esto, para el comentario que voy a hacer, vamos, cuando sean cosas así, vamos a enfocarnos quizás a la energía del mundo, al universo. Eso no te metes a una religión y te cae a la realidad. Les voy a dar un ejemplo hablando de la energía y del universo. Y otra vez, cuando digo estas cosas, para mí son algo como poder hablar algo positivo, que hay gente que no lo escucha, porque o no les conviene, o están muy metidos en su rollo, o creen que neciamente, pues tienen la razón, cuando aunque puedan estar equivocados. Voy a decir dos cosas. Lo que le está pasando a José Torres son dos cosas que el universo, una y una primero, lo de su fiesta. Él intentó en contra de las energías positivas y en contra del universo. Y me encantaría esto, este tema, que un día, para que vean, yo no soy especialista en este tema, pero hay gente que es especialista. Yo creo mucho en las energías positivas. Me rodeo de muchas energías positivas y gente positiva. Creo mucho en el universo. Por eso dije que quería quitar a Dios de medio, porque soy muy creyente de las cosas, de lo que uno hace tarde o temprano, se te van a venir las cosas de regreso. Ojo, no estoy diciendo que José ha actuado mal, aunque muchas de las veces lo ha hecho, pero las energías y el universo, él las ha estado trayendo mal, negativo. El hacer una fiesta, esa fiesta le está trayendo muchos problemas y los problemas no le van a terminar ahí. Y yo sé que el otro día que mencioné, él me textió y dijo que por qué estaba, se molestó conmigo. Cuando, chequen en el video si estoy hablando mal de él, al contrario, yo debería de ser su asesor de él, que él me escuchara. Si yo fuera su asesor, su manager o alguien muy cercano a él, yo le hubiera dicho que no hubiera hecho esa fiesta. Quien te quiere, va a querer lo mejor para ti. Quien no te quiere, va a querer que te metas al pozo y que te ahogues. Por eso digo, yo debería de ser su asesor, porque le estoy diciendo cosas buenas. Él intentó en contra del universo y en contra de las energías positivas haciendo esa fiesta. Esa fiesta estuvo muy, 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 súper, súper mal. Y esa fiesta le va a seguir afectando mucho más adelante. Créamelo, créanlo que le estoy diciendo. Otra cosa, yo lo dije. Él, ojalá que esa camioneta solamente sea un lease por un tiempo, que sea rentada por un tiempo y que no la haya comprado la camioneta. Y que no la haya comprado en efectivo, porque también esa camioneta le va a traer problemas, muchos problemas. Porque él se está adelantando en los tiempos. Está yendo en contra de las energías positivas y en contra del universo. Ahí se los dejo de tarea. Este video tiene muchas cosas buenas. Ojalá, ojalá lo analicen y lo escuchen. Ojalá lo analicen y lo escuchen.